Vamos entrando, a ver si vamos entrando, ya la gente que está afuera del salón Lleva la entrada, lleva la entrada Y si no vamos a cerrar la puerta A ver si cierran la puerta Bueno, yo me olvido de la dirección de Senasa donde está vos Bueno, le voy a presentar entonces a Esteban San Pietro Él trabaja en el Senasa Trabaja en la dirección de higiene Y nos cuidan, acá me dicen que hay que ponerse en este rectángulo Bueno, con Esteban estamos haciendo un trabajo muy lindo Con unos productores de hortícolas de varadero Que empezamos a implementar un plan piloto Para que los productores vayan mejorando algunos aspectos Que tienen que ver con la producción responsable Como hablábamos, de respetar los periodos de carencia Y bueno, es un trabajo pulmón Que es muy interesante, que nos ha permitido aprender mucho Y bueno, Esteban siempre está dispuesto a colaborar con nosotros Hace poco fue a dar una charla de Sárate A productores de Sárate Y bueno, lo hemos invitado a participar en esta jornada Para poder aprender un poco de toda esta cuestión de la normativa Que yo como le decía a Esteban Es algo que a mí siempre me cuesta O no es un tema que a mí me interese en particular Y de a poco fui aprendiendo Siempre me cuesta recordar y cuáles son las leyes Y bueno, pero sí que es muy importante que lo tenemos que saber Para poder transmitirlo a los productores Y para poder ayudar a premiar a aquellos que trabajan bien Así que por eso que tenemos a Esteban Que hoy nos va a refrescar un poco todo esto De la normativa vigente y los conceptos de inocuidad Sí, bueno, muchas gracias Esteban Bueno, hola, ¿cómo andan? ¿Me escucha bien? Sí, me paro en este momento como... A ver, bueno, gracias por venir Les voy a contar un poquito A ver, son cuatro temas generales Son temas que si los buscamos muy profundos Son para largo, así que los voy a dar por arriba Es un concepto, un poquito de qué hacemos en Senasa ¿Cuál es la responsabilidad de tanto Senasa como los productores? Y las herramientas que tenemos para producir Está pensado en enocuidad de los alimentos Enfocado un poquito en la producción primaria Insumos críticos, consideramos que es una problemática hoy Como en los temas agroquímicos Identificación y rotulado de frutas y hortalizas Está apuntado a frutas y hortalizas Y les cuento un poquito en el final Cómo hacemos en Senasa un tema de monitoreo a nivel nacional Para determinar lo que es contaminante Ya sea residuo de agroquímicos como contaminante ecológico Esos son los cuatro temas que les voy a llevar Para intentar remeterlo en estos cuarenta minutos Que va a ser medio complicado Si voy muy rápido o se voy a hablar rápido Por ahí a veces me pregunten lo que quieran Es charlar un poquito Bueno, no se preocupen A ver Empiezo, intento seguir esa secuencia Entonces voy a empezar por el productor primario Yo pensé también que había más productores quizás Pero si no lo hay van a estar relacionados con productores Entonces la idea es contar un poquito De esto que es A ver, el concepto hoy es que tiene Senasa Con una nueva ley La ley 17.233 Que ya hace un año hay moneditas En su artículo tercero y en su cuarto Es muy cortita la ley Pero está muy muy claro La responsabilidad del productor Que antes lo estaba de una u otra manera Pero va a ser Es responsable primario De lo que produce ese productor Es un concepto bastante Yo entiendo que quizás es chocante Pero Tienen que entender que el que produce Es responsable de lo que está haciendo Hay estado atrás Tienen que controlar Tienen que seguirlo Pero el responsable primario es el productor Si vas a producir para comercializar Son responsable de lo que estás produciendo Entonces tenés que utilizar la herramienta Y adecuarte a la normativa vigente Eso es complejo Pero la idea es eso La idea es Cuidado porque hay un enfoque De último año De que el productor primario Es responsable de realmente De lo que produce Entonces para empezar en esto Les voy a contar un poquito Lo que es el RESPA Yo traje Todo el resumen de lo que es el RESPA Que es el registro nacional De productores a los pecuarios Cómo se hace y demás Se lo voy a contar por arriba Pero tengo hojita Que después se las pueden llevar Está este resumen De estas cuatro transparencias Que hay ahora Para que lo puedan llevar Pero entonces decimos Que si el productor primario Si vas a producir Para Vas a producir al alimento Lo básico Lo que te pides en NASA hoy Por normativa Es estar registrado Si o si No hay cuenta No que yo Sos productor primario Fruta al paliza O otra producción Pero más segundos en esto Es decir Necesitas RESPA Tienes que estar inscrito En un RESPA Un RESPA es sencillo Todos los pasos Yo no se los voy a leer Porque se los voy a dejar Pero básicamente Lo que les digo Es producir Lo primero que tenés que hacer Si pensás a producir Para comercializar Es muy fácil A ver que puedo decir Como datos Es obligatorio Obviamente ¿Quién arancel? No Es gratuito Lo pueden hacer En cualquier En cualquier En cualquier Centro regional En el centro En el centro En cualquier lugar ¿Qué te van a pedir? No hay Es muy sencillo Lo que te piden Más que nada es Como obligatorio Es copia de DNI Y después Es alguna especie De contractual Con el área En el que uno produce Eso se evalúa En función del tipo de producción Pero puede ser Un contrato de arrendamiento O como una parte De entreacuerdo Entre propietario Y productor Eso se evalúa Pero no es Ya digo No es muy complejo Y necesitas muchísimos papeles Y lo que se hace Es un subregistro Te otorga Una vez que uno se presenta Como productor Se otorga un registro Con un carnesito Y se queda referencia En el establecimiento Donde produce ¿Qué más puedo ver? Que pensándolo Pues yo lo pensé Va a tener la fruta de hortalizas Y pensando en hortalizas Vos tenés un mismo previo Puede haber cuatro productores Y en ese caso Serían Es con cuatro Subrespas Dentro de un mismo área Así que no hay ningún problema No es que si Si tengo Un cuarto de hectárea Tengo tres productores Ahí adentro ¿Cómo se puede hacer? Es muy sencillo ¿Qué más estoy pensando? A ver ¿Qué pretende? Básicamente A ver ¿Cómo lo puedo contar? No puedo empezar con esto Pero Básicamente Lo que necesitamos Lo que necesita Senasa Y lo que necesitamos todos Es decir Che Que produce Ester detrado Y saber quién es Yo tengo un problema De alguna manera Yo necesito saber Esa materia de quién es Y poder llegar al campo Es eso Es un registro muy sencillo Y es obligatorio Y es algo que la norma Hoy en día Lo exige Entonces Necesitamos sí o sí Pensar en eso Producto primario Es responsable De lo que produce Pasa a comercializar Renta Esto es básico Yo después le voy a dejar Todo esto Pasito de cómo hacerlo Pero es muy sencillo Está en la página web Se puede hacer una preinscripción online Van a una oficina local Y terminan de hacer la inscripción O se presenta a la oficina local O al centro regional Y lo hacen Acá están buenos chicos de San Pedro Que no saben más que nadie Así que ya lo hacen continuamente Pero es muy sencillo Senasa está Intentando meterse en el mercado Concentradores Y más como para hacer retítulos Una vez por semana En distintos lugares Para los que llegan Juegan algo ahí Pero el acceso Es bastante fácil ¿Qué más? Resumen Lo que acabamos de decir recién Es Producís Pasa a comercializar Obligatorio Renta Si uno está produciendo Vende Y no tiene Renta Está en fracción Eso fundamentalmente es así Pero es Un concepto básico Que necesitamos Para poder trazar Y poder llegar al productor Ante una no conformidad Que la podemos detectar Ya la vamos a ver en el futuro ¿Qué más? Vamos a producir Repa Eso está claro Vamos a hablar un poquito De la producción en sí Todo este concepto De buenas prácticas agrícolas Producción Responsable Y demás ¿En qué enfocamos acá? Básicamente acá Un poco en Agroquímicos Senasa A nivel nacional Es el organismo Que registra Los agroquímicos En Argentina Tiene En la página web Senasa Está muy fácil Está toda la información Toda Ustedes A ver aquí En la página web Tiene un cuadradito Dice agroquímicos Y veterinarios Entran ahí Que sería este link Y van a tener acceso De preguntas frecuentes Cómo escribir Cómo se hace Cómo no se hace Listado de productos registrados Listado de productos Ya que digo Con Perdón Productos registrados Estoy hablando de Fitos sanitarios De fertilizantes Lines de jardín Normativas Sobre el límite máximo De residuos Usos autorizados Está todo Muy sencillo Cualquiera que va a acceder Les cuento un poquito Para cómo llegamos A ver Cómo es el tema En el registro En Argentina Es bastante complejo Pero les puedo asegurar Y si quieren Yo les paso toda la información Y lo charlamos algún día Pero realmente Realmente un registro De institución interna Argentina Tiene muy buen nivel Muy buen control Se los puedo asegurar Hay muchísima información Muchísimos datos Detrás de un producto Pero muchísimas Hasta vos Puedo estimar Y es lo que yo pienso Que hasta hay más información Que cuando inscribís En Argentina Un medicamento para humanos Hay muchísimos datos Un expediente Antes de inscribir Un producto Son tres pasos diferentes Tienes un expediente Donde toda la información Confidencial Formulación Ante de ensayos Toxicológicos Hay muchísima Investigación De ustedes Ensayos en Argentina Es obligatorio Bajo normas GLP Hace el ensayo De residuos En Argentina Que determina Los límites máximos De residuos Creo que En toda Sudamérica Solamente lo hace Brasil y Argentina O sea Es un país Que en este sentido Les puedo asegurar Que está en punta En el tema De registro agroquírico Hay mucho papel Detrás de un registro Pero mucha información También Obviamente En Fiscal Hay mucho dinero Detrás de esto Seguramente Pero quiero decir Que todo esto Toda esta información Es el tema A ver Impacto ambiental Tema toxicológico Recibos Ensayos de eficacia Todo lo que se le ocurre Termina plasmado En una etiqueta Y Básicamente Lo que les quería decir Era esto Lo más importante es esto Todos esos datos Están acá Entonces Cuando uno dice ¿Cómo hacemos las cosas bien? ¿Qué podemos hacer? Es leer la etiqueta Y usar un producto probado No hay mucho más Empezamos Como él decía El hombre Que si yo Pero si yo aplico Un poquito más Me estoy yendo Me paso el lente máximo De rocido Tengo miedo de uso Básicamente Es una mala práctica Agricola Es eso Es muy sencillo Muy sencillo Que puede impactar Obviamente En la salud No puede dar alimento Pero Si uno respeta esto No puede fallar Les aseguro Que no puede fallar Si uno respeta la dosis Respeta el periodo de carencia Que es lo importantísimo Y cómo utilizar el producto Cómo hacer el lavado No falla Básicamente Porque detrás de esa etiqueta Hay muchísima información Y muchísimos factores De seguridad Que te van a decir Que a la información actual No habría daño a la salud Entonces básicamente Si el productor Que veníamos de nuevo Que es ese responsable Según la ley De lo que produce Del alimento Que está produciendo Hace las cosas Como corresponde No debería haber Un perjuicio Para la salud Y el producto Es ese y no Gracias también Seguimos con el tema Información de etiquetas Por eso digo Es básicamente Toda esa información Que un producto Lleva muchos años En investigación O en generar Un grado técnico